El Grito de Jubilá Me levanto en la mañana Saludo el sol por la ventana Y prendo la radio Siento un gozo alabando Me despierto adorando Tres pasitos bailando ¡Epa! A ver con las manos Ya vestido salgo afuera Prendo mi carro de carrera Escuchando la radio Siento un gozo alabando Continuo alabando Continuo bailando Bailando Con el Espíritu Santo Bailando Con nueva vida gozando Voy llegando a mi trabajo Veo que muchos están hablando Algo bueno pasando Jesucristo sanando Corazones tan contentos Todo el mundo está bailando Eso A ver yo quiero un grito de júbilo fuerte Eso Bailando Con el Espíritu Santo Bailando Con nueva vida gozando Ya de vuelta llego a casa Voy arreglando la cama Abrastando la almohada Alabando con ganas Yo me acuesto adorando Yo me acuesto bailando Bailando Eso Bailando Con nueva vida gozando Bailando Con nueva vida gozando Bailando A ver otro grito de jubilá ¡Vamos esto! ¡Eso! Lo que va paseando es el obrito de Góvila, el obrito de Góvila. Voy hablando, voy a ir conmigo, voy hablando. Voy hablando. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte. Quien vive, a su nombre sea la gloria.